saliendo de la casa de los gargontes ya nos dirigimos hacia la iglesia el primer día de esta fiesta costumbrista esperemos acá nomás creo o nos vamos nomás no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiqui! ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!�! ¡Gracias! 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 A todos, a todos. A todos, a todos. A todos, a todos. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí, mariquitos! ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Mucho, ya! ¡Mucho, mucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chosquiet! ¡Vamos! ¡Maní! ¡Baletazo! ¡Baletazo! ¡Respetido! ¡Vamos! ¡Aprenden, papá! ¡Vamos! 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 ¡Mira a tu padre! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerta, Cheto! ¡Fuerta! ¡Vamos! ¡Ahora entra! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Vamos! 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 La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. 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 ¡No pasa nada, arpa! 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 ¡Ey! 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 Te padeo, te jodí mi narca Nos guardamos, nos guardamos ¡Gracias! 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 ¡Ya te pasó! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 -"¡Gracias! ¡Gracias! 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 Hola amigos, nos encontramos en Vintashuamán, Ayatucho. Vintashuamán, Ayatucho. Vintashuamán, Ayatucho. Vintashuamán, Ayatucho. Vintashuamán, Ayatucho. Vintashuamán, Ayatucho. Tradiciones centrales. Vintashuamán, Ayatucho. 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 El mejor bailarino de la noche El mejor bailarino de la noche El mejor bailarino de la noche El mejor bailarino El mejor bailarino de la noche